Música Esta noche quedará demostrado en esta rueda de prensa oficial de Canibarú competencia nacional de comparsas donde daremos todos los detalles de esta gran entrega que sin duda estará por todo lo alto este 1 de febrero en uno de los escenarios más importantes de la República Dominicana la gran arena del Cibao Oscar Gobayra así que de manera muy especial gracias por acompañarnos De las novedades que tenemos este año en Canibarú tenemos un voto electrónico para nuestro jurado con la intención de agilizar el proceso Esta vez tendremos un voto electrónico con sumatoria automática con un sinnúmero de formas para que se agilice el proceso de votación También al final de las votaciones de todos los jurados van a tener un margen de 5 puntos extra para la comparsa que entienda que es la mejor Muchas veces uno como jurado cuando ve una propuesta se limita a imponer votaciones porque no ha visto la demás Entonces luego de que cierren tienen esa imagen También este año tenemos otra primicia vamos a tener la comparsa del pueblo que será a través de mini mensaje Todas las personas que tengan un móvil podrán votar por la comparsa que más le guste de cualquier punto del país Es muy importante para nosotros porque así también el público va a tener la oportunidad de integrarse a lo que es Canibarú Es importante recordarle al público que Canibarú es un evento familiar donde pueden ir con sus hijos, nietos, abuelos todo el mundo Es un evento majestuoso, vistoso, de carnaval de mucha calidad Pusimos un precio súper adquisitivo para que todos puedan apoyar Las graderías están solamente a 300 pesos donde luego de ver un espectáculo de la calidad y el nivel que tiene Canibarú luego podrán disfrutar del artista urbano Don Miguel o en un concierto sin precedentes con una producción artística de Canibarú solamente no verán al artista sino una producción que le estamos preparando a esa parte del evento Canibarú está año arriba a su madurez dejando de ser un festival de comparsa para convertirse en un espectáculo de comparsa ya que tenemos un sinnúmero de factores que nos hacen crecer nos hacen ser ya lo que al principio proyectamos como institución Tenemos, como dijo Clara, 10 comparsas entre ellos un opening hecho por la comparsa de Bonao Tenemos pueblos como el Gran Santo Domingo Santo Domingo Este dos comparsas de Santiago San Cristóbal, San Francisco de Macorís Jaina, El Seigo, Puerto Plata y Santiago Rodríguez y San Cristóbal nosotros iniciamos el recorrido de las comparsas hace dos semanas y les puedo decir que se preparen que es lo que viene mucho o sea, ellos están entregados y han crecido han crecido junto con el proyecto y la noche culmina con un espectáculo con Don Miguel montado por Project Studio gracias a Luther Scott que es el coreógrafo de esa intervención nada, tenemos presentadores estelares como se agrega a nuestro grupo como Lady Álvarez y Brian se agregan Alex Macía Caroline Aquino y Nayoni Reyes o sea, tenemos un grupo de estelar tanto de presentadores como de comparsas el espectáculo es suyo nosotros contamos con su apoyo con su difusión si no empezamos a hacer las cosas bien después de tanto tiempo nadie nos va a apoyar solamente ustedes pueden ser la voz que nos ayude a seguir con este proyecto gracias Soy el carnaval Soy el carnaval Soy el carnaval Les regalo mis carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!